Estamos observando que hay una mejora también en este sentido en el último trimestre del año 2013 en cuanto a consumo de los españoles y esto nos hace indicar que tengamos una cierta esperanza en que pueda haber una recuperación en términos generales. Vamos a ser prudentes, vamos a esperar también cómo se van desarrollando los acontecimientos en términos generales pero vivimos esperanzados en que por fin podamos ir saliendo ya de una situación crítica que no ha sido muy larga.